Si, pero no, o sea, no, dile que me alcancé de la cita, no, dile que, dile que voy a estar ocupado, que no esté chingando hombre por favor, ok, bueno, bye Esta pinche gente chingada madre, no, dejan de haber a gusto unos videos, bueno, a ver Ey, que onda que hay mi gente bonita, ya saben que mi nombre es Héctor Me cagan los cambios de corte, o andábanos cuando el agua, andábanos cortando el rabo, andábanos cuando veníanos Que más puedo hacer, que más puedo hacer, me veo bien hipster, a la madre, me veo bien chido yo Quedamos en que ibas a grabarlo rápido, porque el tiempo está corriendo, digo, yo no sé tú, pero esto se paga por hora Y aquí hay muchas cosas que hacer, así que ahí te encargo por favor, que rapidito Ok, pero, pero wey, me veo bien hipster, wey No, 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 para hipster y yo, mira, para hipster y yo, que tal Acá, wey, un paro, wey, un paro, wey, ¿quieres que te hago un paro, wey? Falta de mi cámara, wey, que estoy grabando, wey, acá Seguro que, seguro que es tu cámara, digo, yo estaba, venía caminando y de repente Eh, en mi fondo verde acá Y oía un cochiloco hablando y dije, ah, el Héctor Leal ¿Tú también me ha dicho cochiloco? ¿Que ya no soy el pinche cochiloco? ¿Ahora soy el Héctor Leal? Si el whatever te dice cochiloco, pues todo el mundo te va a decir cochiloco Porque todos le copiamos al whatever Ah, no acudir No acudiría, ya lo pudiste ser, es verdad Bueno, bueno, por favor, te me sales de la cámara y déjame grabar Hazlo rápido porque Y, y, chécate bien eso de los niveles del audio porque gritas mucho ¿Grito mucho? Sí, gritas mucho ¿Pero así hablo yo? ¿Soy de Reynosa? ¿Si hablamos de Reynosa? Deberías de tratar de quitarte también ese acento, digo, ahora que, tú sabes Las grandes ligas acá Acá, papá, acá, papá, papá Ok Bueno, la verdad de lo que queremos hablar en este video es cómo nos fue en Guadalajara Todo lo que vivimos, las experiencias Conocimos bastantes personas, hicimos muy buenos amigos y convivimos durante tres, casi tres días ¿Tres días? Dos días, dos días Algo así Sí, pero fíjate, Critter, que algo que sí me cagó un chingo fue España, güey A ver, ¿qué chingas estás diciendo, norteño? Aquí la única hipster soy yo Pues sí, pero tú, como que te ves Tú no eres hipster Tú eres hippie, wannabe Y además, no, no, a mí, no te he dicho que no me gustan las cintas en el cabello O sea, es, no hay cosa que odie más que un gorro tejido que una cinta en el cabello Entonces, no sé por qué te empeño No, no, pero a ver, ¿qué estás diciendo de mí? Dime mi cara Me cagas Big you Yo me voy de aquí, yo no sé ustedes, pero yo me voy de aquí Me voy a leer un libro ¿Qué onda, qué, mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor El día de hoy les quería contar sobre cómo me fue en Guadalajara Y la verdad es que fue algo sumamente con madre No, pues la verdad es que este video solamente quería hacerlo para darle las gracias por todo el apoyo que me han dado Gracias por esperarse Ahorita la verdad me cayó Ahorita la verdad me cayó trabajo Ahorita no quiero decir nada acerca de lo que me acaba de pasar Pero vienen cosas muy buenas Vienen cosas muy buenas en adelante y espero que ustedes siempre estén conmigo, que me apoyen Si traigo lentes hipster No estoy drogado, estoy muy cansado, vean mis ojos No hemos dormido bien durante la reunión y todo eso Pero bueno, gracias por todo Y yo sé que no he hecho videoblogs Recuerden que los videoblogs buenos son donde sale una pantalla verde No digan de que Héctor ya no eres chido, wey Héctor es tú, wey Acá, wey Hazme un paro, wey Bueno, un saludo para Lucy Loves You Que estoy usando su playera Cabrona, me hubieras pagado por publicarte Pero bueno, buenos putos todos Ya sé, buenos putos todos Y pues gracias a todos los que se han suscrito a mi canal A veces a todos los que me apoyan Y síganlos viendo y síganse suscribiendo Ya pronto, como en una semana, dos semanas Por cuestiones de trabajo, por cuestiones de escuela Voy a subir un video No se van a arrepentir Tengo temas muy buenos próximamente para subirlos Y muchas gracias por todo Y sigan viendo los videos En el sitio me los bendiga mi gente bonita Cuídense mucho de ser el mejor de los éxitos Recuerden que mi nombre es Héctor Leal Y recuerden que te puedes caer 100 veces Pero te levantas 101 veces Bye ¡Slam!